Bueno, continuando con el tema de las redes sociales, cuando el candidato presidencial republicano anunció en su debate con el presidente Barack Obama que le cortaría los subsidios a la cadena de la televisión pública que transmite Plaza Sésamo aquí en los Estados Unidos, no sólo dejó boquiabierto al moderador John Lehrer, quien trabaja en esa cadena, sino a los cientos de miles de padres que consideran el programa artífice de la programación de televisión educativa de este país. Al instante comenzaron a trinar, o en el idioma de Big Bird, a tuitear los miembros de las redes sociales en protesta. ¿Qué nos enseña este episodio y cómo podemos utilizar esa enseñanza para mejorar nuestro uso de la información electrónica? Silvina Moschini, presidenta de Intuit, nos acompaña para explicarnos. Bienvenida. Bueno, yo fui una que me indigné. ¿Qué nos enseña entonces lo que dijo así de boca para afuera Mitt Romney, que se convirtió después en una especie de ciclón, de tormenta? Bueno, muchas cosas, Mercedes. Una cosa importante es que con los chicos y con las emociones no se juega. Big Bird es un personaje muy, muy querido para todos nosotros, para nuestros hijos. Es el personaje con el que muchísimos niños en este país y en América Latina se han educado. Hay, por ejemplo, quienes dicen, como la revista Entrepreneur, que lo más importante que aprendimos en nuestra vida, lo aprendimos en Kindergarten. Y esa creo que es una gran enseñanza, que con las cosas que tocan el corazón de la gente, no se juega porque en social media todo estalla y todo se hace viral. Bueno, ya tuviste que a tal nivel llegó el furor que el programa de la televisión Saturday Night Live, que hace, bueno, hace sátiras políticas, el sábado en la noche, le dedicó un espacio a Big Bird. Big Bird se presentó ahí. Ahí se los tenemos. Y, bueno, ¿qué nos dice de cómo se puede llegar a todo un país con un par de mensajitos por tuit, por las redes sociales? Se causó una gran revolución, como lo mencionaste, porque hubo más de 11 millones de tuits. Y la presencia de Big Bird, un pájaro de casi ocho pies amarillos, súper, súper visible, también causó una gran sensación por su personalidad, por su ternura, por su candor en este programa tan importante. Pero lo que es importante es también mencionar que existe un gran enojo en muchas personas porque se está politizando una figura que es una figura tierna, es una figura que representa mucha emoción y que representa un valor muy importante para los papás porque es con lo que nuestros hijos aprenden. Para cuestiones políticas y eso no está siendo muy percibido. Precisamente lo que estás diciendo es completamente correcto porque el presidente Barack Obama, tratando de sacar ventaja, de sacarle tajada a todo este cuento, pues ha preparado en su campaña publicitaria un anuncio comercial utilizando a Big Bird y igual la gente ha puesto el grito en el cielo y ha dicho no utilicen a Big Bird para estas cosas. Sí, efectivamente, Mercedes. Hay un gran debate en las redes sociales y lo que las redes sociales permiten es que la gente se exprese, que tenga una opinión y hoy la gente se está expresando que no quieren que se meta en el medio del debate político ni para beneficio de un candidato ni para beneficio del otro candidato a una figura que es la figura de los chicos, que es la figura de Big Bird y que representa muchas cosas positivas que no están siendo transmitidas al estar en medio de toda esta controversia. Silvina, bien rapidito, ¿qué nos dijo este debate presidencial sobre el poder de las redes sociales hoy en día en cuanto a una campaña política? Que la gente tiene la palabra que hoy a través de estas plataformas como Twitter, YouTube, Facebook, Flickr y muchas otras más, la gente tiene la posibilidad de expresar su opinión y de molestarse y de mostrar su descontento hacia las cosas que no le gustan. Hoy tienen un poder que antes estaba reservado para unas poquititas elites de los medios de comunicación, están las manos de la gente para mostrar que no están contentos. Bueno, Silvina Moschini, encantadísima de tenerte en el programa.